Hoy hago este video para agradecer, para informar y para esperar Ya que llevo un mes en Youtube El aniversario de un mes es importante Ya que un mes es igual a muchos buenos momentos Quizás sea el mejor Youtuber del mundo o el peor Youtuber del mundo Pero no me importa porque soy yo y lo puedo entretener cada día Y también, este mes es importante para mí Porque representan, llevo un mes enseñándoles a trabajar bien O un mes haciendo un boxeo Y me sacan de traigo sonidos O un mes haciéndoles entretenidos O un mes, pobre de su mundo El mes que cambia todo a cambio de nada El mes que lo cambia todo Gracias por el aniversario de un mes Gracias